Para poder seguir esas líneas de investigación, se están fijando en imágenes que tenemos nosotros en exclusiva en boca de todos. Las cámaras de seguridad de un gimnasio se han convertido en una pieza clave para identificar a los agresores. Veanlas. Si la recuperamos podemos ver, si se fijan ustedes en el tipo del polo, el jersey amarillo, cómo levanta dos veces la mano y hace que asesta, fíjense en el brazo del... ¿lo ves con la derecha? Sí, en ese momento. Estamos viendo la cámara de seguridad, entiendo, de un cajero que está enfrente de la discoteca, ¿no? Y dos. Ahí es donde... Y luego en la refriega, porque hay dos heridos, acaban en el suelo pegándose patadas, están las parejas de ambos, se oyen los gritos porque tiene sonido, y están los dos en estado muy grave. Yo quiero apuntar que estos dos agresores, a los que busca la policía como tú bien apuntabas, Nacho, se ha dicho que si habían iniciado la pelea en la discoteca, ¿no? En la discoteca latina que se llama La Grandota. Bueno, la gerencia de esta discoteca asegura que no ocurrió dentro de su establecimiento y además que estos dos agresores, que son hermanos, por cierto, tenían el acceso prohibido a la discoteca por otras galletas producidas dentro. Vamos a fijarnos en el contexto, vamos a ver exactamente lo que pasó esa noche en Santiago de Compostela. A las puertas de una discoteca en Santiago, las cámaras de seguridad de un gimnasio graban esta violenta escena. Entra un tumulto de gente que llega a aglomerar hasta una veintena de personas. Comienza una reyerta a navajazos entre dos grupos. Un hombre vestido de rojo con una gorra apuñala a otro en repetidas ocasiones. Otras dos personas intentan impedir la agresión para evitar que lo siga apuñalando. La víctima acaba tendida en el suelo sobre un reguero de sangre. Entra en parada cardiorrespiratoria. Ahora está en coma inducido en el hospital. Y otro joven también está en estado crítico. Ambos tienen 31 años. Los agresores han sido detenidos. Todo es presenciado por los trabajadores que abrían sus comercios. Peleas que se repiten cada fin de semana. No era la primera vez que estos jóvenes se enfrentaban entre ellos. Es la imagen de la cámara de segura de un gimnasio, no de un casero. Sabemos que esos dos están detenidos ya. ¿A qué se enfrentarían, Bárbara, en este caso? Bueno, habrá que ver cómo evolucionan las heridas de los agredidos, que ahora mismo están muy graves, pero no sabemos cómo va a evolucionar. Según evolucionen, estaríamos ante una tentativa de homicidio, asesinato, ya veríamos, o un asesinato consumado, según evolucionen esas heridas. ¿Y si pertenecen a algún tipo de banda, tienen un agravante? Bueno, si pertenecen a algún tipo de banda, evidentemente podría haber otro delito de pertenencia a grupo criminal o organización criminal, dependiendo.